Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. En algunas ciudades y en algunos países este partidazo amigos no va a ser transmitido. Así que cracks si no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos ya que las Águilas del América visitan al equipo de Toluca en cancha del Estadio Nemesio Díaz. Amigos este partido se va a disputar el día de hoy y dará inicio a las 7 de la noche para que lo vayan a y no se lo pierdan. Amigos por un lado tenemos al equipo de Toluca, las Águilas como recordaremos empataron la jornada pasada ante el equipo de Querétaro quedando 0 a 0. Ahora amigos las Águilas buscarán sorprender al equipo de Querétaro y sacar los 3 puntos. El equipo de Toluca por su parte, los Diablos no jugaron su partido de presentación de la jornada 1 debido a las malas condiciones del Estadio de Atlas. Y ahora amigos el equipo del América y el Toluca se enfrentan. Y bueno cracks el partido entre América y Toluca no podrá seguir por la señal en vivo de... Este partido amigos va por la señal de... Este partido amigos va por la señal de tu DN canal 5 y por el canal de las estrellas y dará inicio a las 7 de la noche. O bien puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like y sin más que negar nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!